El primer especial que les traigo es en estos productos del S-Dream Estos en mi target están por la cantidad de 3 dólares y 84 centavos Vamos a comprar uno, vamos a estar utilizando un cupón de 2 dólares en la compra de uno Que salió en el retail mino 10.7 Después de este cupón vamos a pagar la cantidad de 1 dólar y 84 centavos Pero lo vamos a procesar este producto en lo que es la aplicación de Saving Start Hay un reembolso de 2 dólares para este producto Después del reembolso nos va a quedar totalmente gratis y con una ganancia de 16 centavos Otro especial que nos queda muy bien esta semana también es en estos productos del Serapia Vamos a comprar estas toallitas que son como parecidas a unas trouble size Pero son las que vienen en los paquetes pequeñitos Vamos a comprar 3 de estas en mi tienda Cada una cuesta a 5 dólares y 99 centavos Por las 3 me va a dar un total a pagar de 17 dólares y 97 centavos Pero esta semana la aplicación de Target tiene una oferta que vas a gastar 15 en cuidado facial Y nos van a regresar 5 dólares en una gift card Vamos a estar utilizando un cupón manufacturero que está para imprimir en coupons.com De 2 dólares para este producto Vamos a estar utilizando 2 de ellos El cupón solamente tiene este límite de 2 por compra Así que por eso lo vamos a estar utilizando así Pero también tenemos un cupón en el car wheel Este también que es 2 dólares Después de todos estos cupones vamos a pagar la cantidad de 11 dólares y 97 centavos Pero nos regresan una gift card de 5 dólares Haciendo el costo total de todos los productos en 6 dólares y 97 centavos O 2 dólares y 32 centavos por cada una Pero para estos productos también tenemos unos muy buenos reembolsos en la aplicación de Aybara Que es de 2 dólares por cada uno El límite de 5 veces Pero como compramos solamente 3 vamos a procesarlo 3 veces Nos van a regresar 6 dólares Haciendo el costo final de estos productos por 97 centavos Los 3 o 32 centavos cada uno En el especial anterior ustedes también pueden combinar especiales de lo que es cuidado de la piel En esta ocasión también podemos agarrar estos productos, estas cremitas Y los podemos combinar con los productos de Serapit Si es que ustedes pues ocupan también cremita para el cuerpo Vamos a estar comprando 2 de estas cremitas Ginger Que son en mi Target están en 3 dólares y 49 centavos Y vamos a estar comprando 2 toallitas de las que les mostré anteriormente Que vieron que estaban en 5.99 Por estas 2 cremas me va a dar un total de 6 dólares y 98 centavos Y por las 2 toallitas Serapit me va a dar un total de 11 dólares y 98 centavos Me van a estar revolviendo 5 dólares en una gift card Después voy a estar utilizando 2 cupones de 1.50 para lo que es estos productos Para esta cremita de Ginger Estos cupones salieron creo en el Smart Source 107 Y también voy a estar utilizando un cupón para los productos de Serapit Que son pues cupones que les dije que estaban para imprimir No estoy segura si todavía están para imprimir Pero espero que ustedes lo hayan impreso Y voy a estar utilizando también un cupón de la aplicación de Target De 2 dólares en la compra de un producto de Serapit Después de utilizar todos estos cupones me va a dar un total a pagar de 11 dólares y 96 centavos Me van a devolver una gift card de 5 dólares Haciendo el total por estos 4 productos de 6 dólares y 96 centavos O 1 dólar 74 centavos por cada uno Pero si ustedes tienen la aplicación de Ivota Pueden procesar estos productos en la aplicación Como les dije la aplicación de Ivota tiene un reembolso para los productos de Serapit Que es de 2 dólares por cada uno Vamos a procesar los 2 Nos van a regresar 4 dólares Después del reembolso nos va a quedar un total por estos productos de 2 dólares y 96 centavos O 74 centavos por cada uno Otro especial también que podemos aprovechar esta semana en Target Es en los rastrillos En mi Target estos rastrillos están por la cantidad de 5 dólares y 99 centavos Cuando compramos 2 nos van a regresar una gift card de 5 dólares En este caso vamos a estar comprando 2 rastrillos de estos Por los 2 se nos va a hacer un total a pagar de 11 dólares y 98 centavos Vamos a estar utilizando 2 cupones de 3 dólares que salieron en el SmartSource 17 Después de estos cupones nos va a quedar la cantidad a pagar de 5 dólares y 98 centavos Pero de parte de Target nos están regresando una gift card de 5 dólares cuando compramos 2 Después de los 5 dólares que nos regresa a la tienda nos quedará en 98 centavos Por los 2 o 49 centavos por cada uno Esta semana también en Target podemos aprovechar estas mascarillas faciales de la marca Yes En mi tienda estas mascarillas están por la cantidad de 2 dólares y 49 centavos Vamos a comprar 7 mascarillas de estas Por las 7 nos da un total a pagar de 17 dólares y 43 centavos Pero vamos a recibir una gift card de 5 dólares cuando gastamos 15 dólares en Skin Care Products Vamos a estar pagando 17 dólares y 43 centavos por las 7 Nos van a estar regresando una tarjeta de 5 dólares Después de la tarjeta nos quedaría un total a pagar de 12 dólares y 43 centavos por las 7 O 1 dólar 78 por cada una No se me hace tan excelente precio para estas mascarillas Pero si ustedes las necesitan pueden aprovechar este especial Otra opción que les traigo también es de diferente estilo de estas mascarillas Porque hay varias, unas que como que se hacen duritas, otras que se hacen espumosas Y bueno, un sinnúmero de diferentes mascarillas de estas Yes En estas mascarillas de aquí en mi tienda están por la cantidad de 3 dólares y 99 centavos Vamos a comprar 4 Por 4 se nos va a hacer la cantidad de 15 con 96 centavos Nos van a estar regresando una gift card de 5 dólares cuando gastamos 15 Después de que nos regresan a la tarjeta de la gift card de 5 dólares Nos va a quedar un total a pagar de 10 dólares y 96 centavos O 2 dólares y 74 centavos por cada una Como les digo, no se me hace el mejor precio para estas mascarillas Pero de todas maneras, pues si es que ustedes las necesitan Aquí tenemos este especial esta semana en Target Otro muy bien especial también que podemos hacer esta semana en Target Son en los productos de toallas higiénicas De esta marca de Always En mi tienda estas están por la cantidad de 6 dólares y 99 centavos Cuando compramos la cantidad de 3 Nos van a estar regresando una tarjeta de 5 dólares de gift card Vamos a estar comprando 3 Por las 3 me va a dar un total a pagar de 20 dólares y 97 centavos Voy a estar utilizando un cupón de 3 dólares en 2 Que salió en el PNG 930 Después de este cupón me va a quedar un total a pagar de 17 dólares y 97 centavos Me regresan una gift card de 5 dólares Haciendo el costo total 12 dólares y 97 centavos O 4 dólares y 32 centavos por cada uno Otro especial también que podemos realizar es en estos productos de Chobani Estos en mi Target están en 99 centavos Cuando compramos 10 nos van a regalar uno Vamos a comprar 12 Por 12 se nos va a hacer un total a pagar de 10 dólares y 89 centavos Vamos a estar utilizando un cupón de 1 dólar en 4 Que salió en el SmartSource 916 Perdón, vamos a estar utilizando 3 cupones de estos Y también vamos a estar utilizando el 20% de descuento que está en el CarWheel Este nos va a quitar 2 dólares y 17 centavos Después de los cupones y después del CarWheel Nos va a quedar a pagar un total de 5 dólares y 72 centavos O 47 centavos por cada uno Este especial también que pueden realizar es en los productos del Monte Estos en mi tienda están en 2 dólares Presión especial Vamos a comprar 2 Por los 12 nos va a hacer una cantidad de 4 dólares Vamos a estar utilizando 2 cupones de 75 centavos en uno Vamos a estar utilizando el 25% que nos está ofreciendo el CarWheel El que nos va a quitar la cantidad de 50 centavos Nos va a dar un total a pagar después de los cupones y después del CarWheel 1 dólares y 50 centavos Vamos a sumitir estos productos en lo que es la aplicación de Ibota Nos están devolviendo 75 centavos Después del rembolso y todos los cupones Nos va a quedar un total a pagar de 75 centavos por los dos O 37 centavos por cada uno Y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy Espero que puedan aprovechar estos especiales en la tienda de Target Aquí les voy a dejar mi código de referencia de la aplicación de Ibota Si es que ustedes todavía no se han descargado esta aplicación En la cajita de información les dejo los links de todas las aplicaciones Que ustedes pueden utilizar para que sus compras les queden a muy buen precio Muchísimas gracias por ver mi video Y nos vemos en la próxima Besos Bye